Un capítulo muy importante en este juicio que se llevó adelante por el crimen de Fernando Bezosa. Un capítulo que ha dejado conforme a algunas partes más y a otras un poco menos. La familia de Fernando, Graciela, Silvino, han dicho que luego de escuchar la sentencia están intentando conseguir un poco de paz. Se han mostrado bastante conformes, digamos, con este veredicto, con esta prisión para los ocho ya condenados. Aunque, por supuesto, Burlando y su equipo de abogados buscaba que estas ocho personas fueran condenadas a prisión perpetua. Bueno, no pasó. Solo cinco tendrán esa condena y los otros tres, bueno, fueron condenados ayer a 15 años. A pesar de que Burlando y el equipo van a apelar, por supuesto, esto y por el lado de la defensa de estas personas también, el doctor Tomei va a llevar adelante esta apelación. En esta ciudad de Dolores, ¿qué ha abrazado a Silvino, a Graciela desde que llegaron aquí, desde que comenzó todo este proceso judicial? Ayer, por supuesto, han estado acompañados por muchísimos familiares de víctimas que se han concentrado en esta misma plaza y han marchado dos cuadras rumbo al tribunal para estar con ellos, para abrazarles, para hacerles sentir también su dolor. El otro costado que veíamos, mientras que la familia de Fernando estrechaba muchísimos vínculos con la familia de sus abogados, de Burlando, del doctor Améndola también, con sus hijos, El otro costado, decíamos, estaban los ocho, hasta ayer, acusados, hoy ya condenados, con sus familias que llegaban escoltadas en un fuerte operativo de seguridad, con gritos de la gente aquí que decía, justicia es perpetua. Y luego lo que sucedió tras la lectura de este veredicto, de esta sentencia. Thompson, Máximo Thompson, acusado como el mayor responsable, pero hoy uno de los que tiene las cinco condenas perpetuas, sufrió una descompensación luego de escuchar el fallo, se veían rostros de dolor, rostros de llanto, sabiendo el destino que les espera, ¿no? Una condena mínima, por lo menos para tres de 15 años de prisión, por supuesto, decíamos, está pendiente la apelación, pero una vida carcelaria que en este momento todavía no estaban acostumbrados a vivir, porque habían estado en penales donde habían tenido muchísimas comodidades, digamos, entre comillas, pero no estaban acostumbrados a convivir con la población carcelaria. Luego de que ayer, bueno, se leyó esta sentencia, que se escuchó el veredicto, los ocho ya condenados fueron trasladados a Melchor Romero, el penal donde estaban alojados antes de que comenzara este proceso judicial. Recordemos que cuando comenzó esto, se alojaron en una unidad aquí muy cerca de Dolores, donde las familias todos los miércoles, una vez por semana, iban a visitarlos. Y estamos a la espera, por supuesto, todo es muy reciente, de saber dónde van a estar alojados y definitivamente a qué penal van a ser llevados. La familia solicita que sean alojados en el penal de Campanas por una cuestión de proximidad, para poder visitarlos, para poder estar más cerca de ellos. También se han vivido en Zárate episodios de violencia con muchísimos colegas nuestros, de la familia de Thompson, que, por supuesto, está muy alterada por este fallo, por la condena que va a atravesar su hijo. Mientras, aquí, en Dolores, Graciela y Silvino volvieron a sonreír. Ayer en la conferencia de prensa se los vio con un semblante positivo y pensando en un futuro que viene con el legado de Fernando.